MEDEJÍN 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 Yo sigo pa' hasta Cuando llego al de aquí MEDEJÍN 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 ¡Oh! 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 Yo soy el franquillo, soy pechado y pura cera Yo soy el franquillo y su tierra representa a tu nareca El heredero preso y el mundo no se pla ¡Vamos a gozar! ¡Idiqué te quita huepa! ¡Oh! 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 La previa! ¡Oh! 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 La Emilia La Emilia La Emilia Y Vosotros Los Cantones Cómico Romero Cómico Romero Fernando Sáenz Golpe a Golpe Y con Mr. Regi Los Cantones Es como Es que en esta transmisión especial de Teleactivo que ha 34 años que no se hace un tiempo Las notas de los amores terminados y las historias siguen muy felices Hacen parte de la fiesta de desamor y del despecho En el Festival de la Tulsa y el Despecho El domingo, 4 de agosto, desde las 8 de la noche Viva la emoción de las costumbres al río de la pedra Entre Antioquia El Canal de las Flores Alegría, fiesta, colorido Esto es lo que vamos a tener durante toda la semana Durante estos días de fiesta, de feria Y también vamos a tener una transmisión en varias tradiciones muy especiales que son los tablados de la fábrica de licores de Antioquia Con invitados muy especiales Miren, yo les pasareo por aquí al Grupo Galé Diego en Vargas Henry Fiol Jameson Jiménez El Grupo Caneo Los de Juancho de la Espriella El Grupo Nietzsche Muchos más artistas nos van a acompañar en los tablados de la fábrica de licores de Antioquia Me va a presentar Juan Carlos Sierra y la mamacita de Lina Arango mi amor Como me mira como hoy yo creo que esa muchacha tiene una voz mamacita de Lina Arango me declaro enamorada de Lina Arango desde hoy y adelante hasta el 2025 Está bien que a Lina Arango te demuestres tu cariño pero tienes que saber que no le gustan los niños Yo ya le di un reloj a volverla mi señora y al menos en el futuro ella me va a dar la ola si a usted lo quiero mucho es mi amigo mi Marcelo pero usted con Lina Arango que da es como un llave o yo mi papá si nena te amo ahí estaremos entonces veamos un adelanto de lo que serán los tablados de la fábrica de licores de Antioquia aquí en Tele Antioquia te vendrá si va a dar una pista una pista en el momento para ver si me cogí yo nunca volví a los desfiles de Chivas ¿por qué? porque una vez me monté a uno y se descargó la pobre chimieta ¿cuál es? fue de escaleras es que en su pueblo es de escaleras por eso es que usted no sabe que estamos ahorcándose es de escaleras es de escaleras también tendremos el desfile de Chivas y Flores un desfile muy importante que tendremos acá en Tele Antioquia vamos a ver entonces un poco de lo que sea este desfile este desfile que transmitiremos acá en el canal de los Antioquia es de escaleras espera a ver ya me estoy levantando Nehito 15 y 16 la prima mía el novio que se quedó para todo Nehito por ahí 20 boletitas ok eventos el evento es una de acá en la casa se van a ver a todos granadas granadas los de marindilla panquillas flores y artesanías cuando marcan en la casa ¿qué día flores son a la casa? ¿no? orquídeas flores y artesanías vamos a estar también vamos a estar ya todo el día vamos a mostrarles todo lo que pasa nos vamos a llevar los programas para allá vamos a emitir en directo el evento la gente no se tiene que ir de finquera puede ir obviamente pero no se tiene que desplazar la gente de los municipios la gente que nos viene al exterior puede ver este evento tan bonito orquídeas flores y artesanías solamente por Tele Antioquia te venga como el amigo suyo el corazón tan generoso habla 20 20 10 aprobó la tiro yo la tiro si diga no se diga mamita Exp法ico tiene un sin fin de alegría a brincar con las orquídeas las flores y artesanías se perdió alguna de nuestras transmisiones no pudo ir a algún evento te lo invitamos para que se quede ahí frente al canal de los antioqueños todas las noches con un programa muy especial que es el majacín de la pena presentan ese par de mamacitas de Biblio Sol y Sandra Posada mamacitas